Tengo el alma enamorada Tengo el alma enamorada, muy enamorada Si me das toda tu vida, yo te la doy también Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Y yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Dí, dí si tu corazón tiene otro amor O tiene otro cariño Dí, dí si no hay otro amor Porque mi corazón morirá por ti Voy a jugarme un albur Con una baraja de oro Que si lo gano ya estuvo Y si lo pierdo ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Vas a saber cuál es la tuya En la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Disprense mi buen amigo Es que yo llegué primero Y no se agüite pariente quitío Que mejorcita las hemos deseado Hay que aguantar la vara señor Y arriba la laguna seca El que no lo quiera creer Que le entre a la pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Esperando a Sota de Oros Esperando a Sota de Oros Te aparece un caballero Disprense mi buen amigo Es que yo llegué primero Nada más abrí la boca Que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme Al saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas Pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti Y no te obliges chiquita Que estando bien con Dios Los santos valen un cero A la izquierda Sí señor Por ahí dicen que eres placa Eso ya me lo sabía Al caboz que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguía Me dijeron que estás prieta Y que no te voy a mirar Yo tengo mucho dinero Y te mando a aniquilar Para que relampagues Y te vean la oscuridad A mí los chismes A mí los chismes Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por ahí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie Me podrá alejar de ti El color de tus ojos Despertó mi interés Despertó mi interés Y solo tengo ganas de Verte otra vez Dime que no está prohibido Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido Verte el sábado a las pies Y el color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro De mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera Que fueras El sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto Y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Esto que siento Esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ellos es más que amor Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida Dios que fue quien permitió Que esto que siento aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amor Y que te imaginaste Que si te ibas acababas con mi vida Que para mí no existía otra salida Y que esta herida jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Y sin rencores Pero ya no mi amor Ya no vuelvo Aquí Aquí soy muy feliz Y vaya la sorpresa Cuando te enteras que alguien más está conmigo Y que ya no somos solo amigos Que yo la amo y que tú estás en el olvido Y ahora eres tú La que me pide que vuelva a su vida Que sin mi presencia ya no encuentras salida Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigues siendo tú La que decía que esto no dolía La que en mi cara con burlas se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo Ni que hicimos el amor Sé que tienes nuevos planes en tu vida Sé que hay sueños que no cumples todavía Y que tus metas son distintas a las mías Que tú aspiras a lo grande y mucho arriba Pero sabes una cosa mi amor Eso no lo entiende el corazón Si ya tenías tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Si no ibas a amarme Tus planes Tus planes Para qué te molestabas en enamorarme Para qué ilusionarme Para qué ilusionarme Si te espero un gran futuro por delante Si ya sabías que tarde o temprano Ibas a marcharte Para qué obligarme a empezar de cero A olvidarte Si nunca fui importante Si no ibas a amarme Si no ibas a amarme Para qué lastimarme Si no ibas a amarme 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 Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Astore J harán tus zapatos Y ya ven a mi Nick No te necesito Estaré directamente Tienes que me Que no te necesito Gracias Mual Y ya ven Aguario En tan pocos días Ya ven a pasar looking Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que harán tus zapatos. En tan pocos días no puedes amar, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un escrito, en donde le digas, no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos. Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias, es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia. Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años, pero si tú te marchaste sin dejarme hablar. Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía, mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía. Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide a tu vieja huida, llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor. Y ahora no ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía. Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida, y sin escuchar dijiste adiós. Y ahora no ves, has regresado porque no sé y no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Como lo hice yo, cuando te amé. Y ahora no ves. Cuánta verdad tenían las cosas que te decía. Te suplicaba que te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida, y sin escuchar dijiste adiós. Y ahora no ves, has regresado porque no sé y no me interesa, quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa. Como lo hice yo, cuando te amé. 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 Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira Una relación si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no encuentras motivos Para seguir conmigo, para que continuar Es mejor terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida soportar con la mentira Una relación si no hay amor Vete ya, si no hay amor Vete ya, si no hay amor Pariente Ya vamos llegando Traemos todo el encargo como quedamos 10-4 chavalón Oye, más rápido. Seguro que no vas a creer nada. Te compré ropa y bolso de diseñador. Y unos lentes con brillantes incrustados. Te puse pechos, te puse noches. Y una cintura donde tú tenías llantas. Te compré más zapatos que para un cien pies. Y pestañas largas, negras y enlizadas. Nariz bonita, respingadita. Y para blanquearte te aplicaron con chanacar. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento. Pues tus palabras de amor arrastro el viento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas tarugadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada. Te compré un carro que ni sabes manejar. Y aparatos, besos con una manzana. Yo te di joyas, pantis de victoria. Y es de un perro del tamaño de una rata. Y ahora resulta que te sientes el más bello monumento. Fuiste una mala inversión y me arrepiento. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas. Me dices eso y otras tantas tarugadas. Ahora resulta, muñequita, ahora resulta. Maldita sucia, antes de mí tú no eras nada. ¿Sí, bueno? ¿Sí, bueno? Compa. Disculpe que le diga, pero a esa vieja no le conviene. Me estuvo coqueteando toda la junta. De verdad. Es la verdad. Disculpe que le diga. Híjole, mi compa. Muchas gracias, muchas gracias por avisarme y tomaré mis precauciones. Muchas gracias. Tenía fama de bandido, vivió siempre desde niño, entre hierba, polvo y plomo. Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie. Fue quien le enseñó el camino. Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo, Ramiro cruzó nadando, el famoso río Bravo, y así llevó aquel encargo. Los compradores del polvo, ya lo estaban esperando, en el condado de Hidalgo. Pasó la prueba de fuego, para el orgullo del viejo, muchas veces cruzó el río. Con hierba y caja de parque, y el polvo empezó a gustarle, hasta hacerse drogadicto. Su padre le dijo un día, que droga no le daría, ni mucho menos dinero. Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó, dame o te mando al infierno. Sin darle tiempo de nada, sacó su pistola, escuadra, y le disparó a su padre. Pero se guardó una bala, para quitarse la vida, en presencia de su madre. Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien, si me das toda tu vida, yo te la doy también. Tengo el alma enamorada, no más de pensar en corazón, de soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, muy bien, si me das toda tu vida, yo te la doy también. Dí, dí, si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Dí, dí, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar, si me dejas esperando, me vas a matar. No me liegues tu mirada, porque yo la quiero soñar, y mi alma enamorada, a ti te quiere más. Dí, dí, si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Dí, dí, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Voy a jugarme un albur, con una baraja de oro, que si lo gano ya estuvo, y si lo pierdo ni modo, porque yo soy de los hombres, que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, que hay que saber barajear, para saber cuál es la tuya, en la que vas a apostar. No, ya después de perdido, quieras volver a jugar. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Y no se agüiste, pariente quitío, que mejorcita las hemos deseado. Hay que aguantar la vara, señor, y arriba la laguna seca. El que no lo quiera creer, que le entre a la pantera, pierde dinero y mujer. Y hasta la portamoneda, a veces llega a su casa, con la camisa de fuera. Y ni modo de reclamos, porque yo llegué a caballo, estoy regando el rosal, pa' cortar la flor de mayo. Perdóneme, rey de copas, pero yo soy de a caballo. Y si juegas sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a Sota de Oros, te aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Nada más abrí la boca, que ya estaba por casarme, y la gente que es curiosa, terminó por preguntarme, al saber quién es la novia, ya querían desanimarme. Dicen que eres algo ciega, pero no me importa tanto, yo te quiero pa' mi esposa, no para tirar al blanco, cuando no me veas me tientas, pa' que sepas por dónde ando. A mí los chismes, me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Y no te ablijas, chiquita, que estando bien con Dios, los santos valen un cero a la izquierda, sí, señor. Por ahí dicen que eres placa, eso ya me lo sabía, al cabo es que no te quiero, pa' poner carnicería. Si quisiera una gordita, sé que me la conseguía. Me dijeron que estás prieta, y que no te voy a mirar, yo tengo mucho dinero, y te mando a aniquilar, para que relampagues, y te vea la oscuridad. A mí los chismes, me vienen flojos, y no me importa lo que digan por ahí. Te quiero mucho, bien de mi vida, y nunca nadie me podrá alejar de ti. Sé que tienes nuevos planes en tu vida, sé que hay sueños que no cumples todavía, y que tus metas son distintas a las mías, que tú aspiras a lo grande y mucho arriba, pero sabes una cosa, mi amor, eso no lo entiende el corazón. Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme, si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero, a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme? Si ya tenías tus planes, ¿para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué ilusionarme, si te espero un gran futuro por delante? Si ya sabías que tarde o temprano ibas a marcharte, ¿para qué obligarme a empezar de cero, a olvidarte? Si nunca fui importante, si no ibas a amarme, ¿para qué lastimarme?